¿Ves que no se puede caer siempre de pie? Orgulloso del descenso y saludar a las gradas encendidas y triunfar Sé que aunque todo acabe casi siempre bien, hoy me voy a permitir el lujo de... cuestionar hasta mi propia dignidad Serás como la última y mejor versión de ti Sin tu voz todo suena diferente desde aquí Si nos escapamos de allí contemplamos el fin Desde lejos y así dolerá menos que sí Ya verás que nadie nos encontrará Es imposible mantener la fe después De tantos intentos muertos cada vez Que me acerco todo es hueso cada vez Seré Seré El que aguante todo un beso día de ser Podré 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 Cuando no sé esos recuerdos saber Si nos escapamos de allí Si nos escapamos de allí contemplamos el fin Desde lejos y así Desde lejos y así dolerá menos que sí Ya verás que nadie nos encontrará Seguirá 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 Dolerá menos que sí Ya verás Que nadie nos encontrará